Isso é chido. Está sabroso. Sonido. Bburg Verse. Ya miteinander, bichos, bichos. Ya miteinander, bichos. Lama de bichos otra vez y se ha reventado con correón. Mi mamá lo no sonando en el estacion... Llámale papá, llámale mamá, llama al aegi quieras que puyaba reventar carnal No que no, no que no, no que no bailabas cumbión mama no masticaste las molestas y ya quieres aventona wy te pongaste las medallas si ya te sientes campeón que pacho, que pocho no me recuerda que el abon de sespu' trae todo el Ban hermana Casey rumbió, que sale el corazón pa que bailes ma el ringo de tu sol頭 Ban hermana Casey rumbió, que sale el corazón pa que bailes ma el ringo de tu soltó Ban hermana Casey rumbió, que sale el corazón pa que bailes ma el ringo de tu sol頭 Baila con este bici y confió, que sale del corazón, pa' que bailes con el ritmo de mi sol Soy un amigo como un show, premio Nobel de la rumba, desde aquí hasta la tumba Yo me voy bailando con el día que sale el sol, hasta que se convierte en luna A mí me gusta ver cómo te mueves ese, es un terremoto, es un maremoto Son las nalgas de las niñas que barran con todo, los profetas se preguntan si es el fin del mundo Los científicos os asombran a saber que son las caderas de la negra bailando el El ritmo de la ciudad Baila con este bici y confió, que sale del corazón, pa' que bailes con el ritmo de mi sol Pala con el tropicipumpio, que sale en el corazón Pa' que bailes con el ritmo de tu son Pala con el tropicipumpio, que sale en el corazón Pa' que bailes con el ritmo de tu son Pala con el tropicipumpio, que sale en el corazón Pa' que bailes con el ritmo de tu son Uuuuuh, mira, 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 mira ¿Te tienes vacío, si me dan? Hola, mate, piche Reto pa' la toma, el timbal y el cajón Ya es al bubu, lo quiero Iba creciendo el sentimiento del cumbió Con la luna borracha y la lumbre que encendida O alguien tenga que tirar el ritmo del corazón Que es el dios de la cumbia, goza él Pala con este pichicumbio, que sale del corazón Pa' que bailes con el ritmo de mi son Pala con este pichicumbio, que sale del corazón Pa' que bailes con el ritmo de tu son Pala con este pichicumbio, que sale en el corazón Pa' que bailes con el ritmo de tu son Pala con este pichicumbio, que sale en el corazón Pa' que bailes con el ritmo de tu son Pala con este pichicumbio, que sale en el corazón Pa' que bailes con el ritmo de tu son ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.